¿Se ha considerado moneda de cambio? No, es moneda de cambio, no se puede calificar moneda de cambio. Ha sido una negociación en la búsqueda de un gobierno de coalición y en fin, ha habido posiciones de los dos partidos que han estado en esa negociación, pero en fin, todas las áreas de gobierno y de responsabilidad del gobierno de España son áreas concretas, cada uno tiene su valor y tiene su interés. Pero no es moneda de cambio, ha habido varias áreas que han estado en la negociación presentes, punto, no hay más. ¿Y del homenaje de este fin de semana a Letarra? ¿Es rechazo? Bueno, nosotros estamos confiando siempre que haya gobierno, pero en eso estamos trabajando, en esa dirección estamos trabajando, en que no haya este bloqueo, no perdure y no nos aboque a la celebración de nuevas elecciones. En eso estamos empeñados, por eso ha sido el esfuerzo que antes comentábamos y es el esfuerzo en el que seguimos trabajando para evitar que haya este bloqueo nos aboque como país a una nueva convocatoria de elecciones. Y esto es un asunto que nos afecta a todos los que estamos presentes en las Cortes Generales, todos los grupos parlamentarios que forman parte del Congreso y del Senado, por tanto, nos afecta y nos reclama a todos un ejercicio de responsabilidad de todos los grupos parlamentarios para evitar que esto se produzca. Más aún, teniendo en cuenta que no hay alternativa posible a un gobierno del Partido Socialista. Y esta realidad, que es innegable, incortovertible, debe de tenerse en cuenta por parte de todos los grupos parlamentarios y cada uno hacer un ejercicio de responsabilidad para evitar que haya que acudir a una nueva convocatoria electoral. Y la denuncia de más de 12.000 camas...